La Coordinación General de Investigación del Instituto de Altos Estudios Nacionales de la Universidad de Postgrado del Estado tiene como principal responsabilidad el diseño de políticas de investigación de cara a las leñas que define el Honorable Consejo Académico Universitario. En un trabajo conjunto con la comunidad, es decir, con profesores y profesoras, estudiantes, egresados, se establece qué es lo que la sociedad necesita en cuanto a procesos de investigación. Nosotros enfocamos el tema de la investigación a conocer el Estado, a explorar el Estado, a dar insumos para que las distintas funciones del Estado, diferentes niveles de gobierno, tengan insumos para el diseño de política pública. Es así que la coordinación establece las políticas, la coordinación incentiva que los profesores y las profesoras desarrollen proyectos de investigación tanto internos como reciban a través de un concurso de mérito académico, fondos concursables para que lleven a cabo sus investigaciones, pero también la coordinación de investigación hace dos cosas sustanciales. La primera tiene que ver con divulgación científica, porque no se puede quedar la investigación dentro de la universidad y por tanto una manera de entregar a la sociedad lo que nosotros hacemos es a través de procesos de divulgación científica. Y la segunda es que la coordinación de investigación establece procesos de internacionalización de la universidad, firmando, impulsando la firma de convenios con universidades del exterior en temas de investigación. Es así que nosotros durante este periodo hemos impulsado convenios con la Universidad de Rosario en Argentina, la Universidad del Valle en Bolivia. También, no es cierto, hemos impulsado un convenio muy importante con la Universidad Nacional de Costa Rica con la finalidad de que los procesos de investigación también sean conocidos en otros lugares, pero a su vez que nosotros tengamos docentes investigadores de otras universidades trabajando en procesos de investigación. ¿Qué también hace la coordinación de investigación? Nosotros llevamos una estadística en el sentido de tener al día cuál es el proceso de crecimiento en cuanto a producción científica se refiere de los docentes y de las docentes. Es decir, nosotros tenemos al día un diagnóstico de cómo la universidad está aprovechando sus recursos de investigación. Pero también la coordinación de investigación integra el comité editorial de la universidad con la finalidad de que las obras que publica la universidad tengan los mayores estándares de calidad y también la coordinación de investigación respalda los procesos de unidades sustantivas de las diferentes escuelas. También no puedo dejar de mencionar que la coordinación de investigación durante este año ha entregado insumos muy importantes para que los profesores puedan tener opciones de publicación en revistas de alto impacto de otras universidades y de centros de pensamiento del mundo. Además, concluyo que la coordinación de investigación también investiga. Es decir, tenemos un grupo de investigadores desarrollando proyectos de altísimo nivel, de mucha calidad para revistas de impacto. Bueno, yo destacaría el esfuerzo que hacen los docentes en cuanto a la producción científica para el envío de sus publicaciones a revistas de alto impacto. En el IAE nosotros tenemos profesores de las distintas escuelas que están brillando en otros espacios debido a la calidad de sus publicaciones. Tampoco puedo dejar yo de destacar que algunos profesores trabajan con fondos internacionales debido a que sus propuestas han sido avaladas por pares de académicos de otros países. Pero también es importante señalar que la coordinación de investigación en los procesos de fondos concursables estimula que los profesores trabajen en grupo, integren a estudiantes, pero que además sus investigaciones no solo sean locales, sino que sus investigaciones también estén planteadas para el estudio en otros países, de otras realidades o de manera comparada también. La Ley Orgánica de Educación Superior establece que las universidades, escuelas politécnicas e institutos del presupuesto que reciben, en este caso las públicas del Estado, destinen por lo menos un 6% al rubro de investigación. En el caso del IAE nosotros tenemos un rubro muy importante en donde la universidad pone a disposición de la comunidad académica fondos concursables, que no es otra cosa que enviar propuestas de investigación sobre la base de una serie de requisitos en donde son evaluadas por pares lectores externos ciegos y los mejores proyectos de investigación son los beneficiarios en categorías que premian el esfuerzo de docentes de manera individual, grupos de docentes y también estudiantes. Posiblemente no es una limitación, sin embargo habría que considerar que estos procesos muchas de las veces se amplían en cuanto al tiempo del cumplimiento de los cronogramas, debido a que tenemos una serie de cosas que el mismo proceso de investigación se refiere, como por ejemplo el envío a pares ciegos, lectores externos, que siempre se demoran por ejemplo con el envío de las evaluaciones o puede haber ajustes también a la planificación de cara a cualquier imponderable que pueda surgir en los procesos de investigación científica. Creo que el IAEN tiene un liderazgo muy importante en el trabajo que realizan las escuelas, pero en los últimos años hay que destacar el trabajo sin desmerecer el de las otras, muy importante que ha tenido la Escuela de Derechos y Justicia, ahí hay una actividad vibrante, productiva, no solo por la oferta académica que tiene en cuanto a los distintos programas que permiten que la formación de los operadores judiciales sea eficiente, oportuna, de calidad, sino también por la producción científica. Yo también destacaría el trabajo que se hace, por ejemplo, en temas de género. Tenemos especialistas que han puesto sus trabajos de investigación en altos niveles de discusión y centros de estudio, pero también no podemos dejar de lado que el IAEN, sobre la base del liderazgo del rector, también ha hecho muchos respaldos y apoyos a distintas funciones del Estado y niveles de gobierno, entregando insumos en lo que se refiere a gobierno y administración pública, como por ejemplo el tema de integridad, de transparencia, gobierno abierto, entre otras cosas. El posicionamiento internacional del IAEN se establece alrededor de la consolidación de relaciones académicas con universidades en las cuales a través de un convenio vamos al año 2024 a emprender investigaciones de alto calado, de alto nivel, de alto impacto. Me refiero con la Universidad del Rosario en Argentina, con la Universidad del Valle en Bolivia, con la Universidad Nacional de Costa Rica y también estamos explorando otras posibilidades en donde a través de una articulación conjunta, colectiva, inteligente, nosotros podamos trabajar por fuera de la localidad y que el IAEN comience a robustecer el campo de su producción académica y también de intercambio de docencia y de vinculación con otras universidades de la región. ¡Gracias!